Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Puedo olvidarme del email y las claves Puedo olvidarme la cartera y las llaves Tengo un problema de memoria muy grave Pero a ti no te borra, a ti no te borra Hoy en el programa La Mujer Actual, ¿quién sabe qué nos pasó? Pero nos entró así como la simpleza Desde los de Capulina que nos acordamos de cuando éramos niños Hasta los más recientes Y ¿sabe qué? Es que el doctor Eduardo Calixto hoy está con nosotros Y me encanta que venga Eduardo, ¿cómo estás? Feliz, de verdad, un fin de semana maravilloso Muchas gracias Bueno, pues hoy fíjense ustedes que Eduardo Calixto Nos convoca a sacar el sentido del humor A saber lo que pasa en el cerebro Cuando somos capaces de captar el doble sentido Que a mucha gente no se le da A mí sí, híjole Qué pena me da, pero lo confieso Sí se me da, se me da, entiendo los algúes Sí los entiendo Ups Hay gente que no los entiende No, es que se enojan Yo sí los entiendo Los chistes, el doble sentido ¿Son buenos? ¿Son un buen alimento? Fíjate que hay un artículo publicado en el 2020 En donde dice que claramente Que para utilizar el humor Del cerebro y tomar el doble sentido Se utilizan los dos hemisferios cerebrales Pero primero el izquierdo Toma lógica congruencia, objetividad Entiende con memoria Pero luego se lo va a pasar al derecho Y el hemisferio derecho le va a responder Y cada vez que estallamos en una risa Es porque activamos el derecho El izquierdo es Si me lo permiten, por favor Digo, a estas horas del día Es muy teto Pues medio le entiendo Pero ¿sabes qué? A ver, pásaselo al departamento del lado derecho Y el del lado derecho dice Pero está bueno Y se lo pasa Y entre los dos conforman Una explosión de algarabía Y liberamos beta endorfina Cuando nos estamos calcajeando Cuando nos estamos riendo Ay, qué maravilla Y las personas que en estos estudios Que tienen lesiones en el hemisferio derecho Empiezan a perder el sentido del humor Ya no capturan el Aunque antes sí lo hacían La picardía de la broma Entonces hoy reconocemos Que las lesiones del hemisferio cerebral Del lado derecho Que es más lento para pensar Pero es más creativo para responder Es el que nos hace reír Es el que te dice ¡Claro! Porque si asociamos este con este Y se cayó el señor O está uno pensando La actividad esa de ¡Uy! Y entonces sí pasó Esta situación la viene Dando el hemisferio derecho Que es más lento Pero es el que nos permite hacerlo Cuando te digo lento Son doscientos milisegundos ¡No, bueno! La broma te hace estallarte En menos de dos segundos Uno está riendo Y entonces cuando te dicen ¿Cómo que duele el mago Después de comerse su pastelito? Es más gordito, ¿no? Entonces se quedan así de ¡Ah! Bueno, es el hemisferio cerebral Derecho, ¿no? Cuando en ese contexto Uno se queda pensando Bueno, qué estupidez del doctor Calixta ¿No? Esos chistes babosos y tetos Me encantan Es el lado cerebral derecho El punto es que cada vez Que organizamos mejor Y esta es una de las cosas esenciales Pasamos esta información Por una estructura Que se llama cuerpo calloso El cuerpo calloso Es el puente Entre el izquierdo y el derecho Las mujeres lo tienen Veinte por ciento A veinticinco por ciento Más grande Más desarrolladito Y más comunicación Y más armonía Y más creatividad Y por eso ustedes Pueden reconocer El mismo chiste Con diferentes grados De qué De aplicación De conocimiento Y se pueden reír Del chiste dos veces Y nosotros así de ¿Otra vez? ¿Otra vez? No No, pero le nos tienes Que contestar Pues porque le acabo De entender Mejor que tú Al chiste Porque yo tengo Una capacidad De conectarlo Con la intensidad Y hacemos algo Muy particular Bueno, algunas Lo explicamos Sí Y salimos luego Luego a encontrar Un montón de aristas A ese mismo chiste Y uno se queda pensando ¿Pero por qué? Sí, sí es Y nos damos cuenta De algo que hay Janet Que cuando usted Se ríe de un chiste Y la explosión Desensibilizamos Para reírnos De ese chiste Prácticamente En los siguientes Cinco segundos El mismo chiste No nos va a volver A hacer reír En la misma intensidad Ok Y entonces dice Bueno, es que Ya me estoy haciendo viejo Ya no me río tanto Le tengo que dar Una noticia Conforme vamos avanzando Los niveles de dopamina Van disminuyendo Y usted se ríe menos Por eso los niños Se ríen tanto Ay, no, bueno Imagínate Y se ríen tanto Del mismo chiste Y tú Y se ríen De las mismas secuencias De la película Sí Y ven sus dibujos animados Y se ríen en el mismo Sí, sí, sí Y entonces Bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo no puedo? Exacto ¿Por qué si me pongo Al humor Incluso del doble sentido? Sí Tengo que decirte Que definitivamente Tus niveles de dopamina Van disminuyendo Pero eso sí Conforme va avanzando Tu edad Eso es algo también Muy interesante Después de los 35 años Estamos hablando Te haces más agudo Para tomar el segundo El doble sentido Ajá Pero es que era más grande Y tú Oh Y en ese momento Dices Ah Es el hemisferio cerebral derecho Entonces Reconocemos Que dependemos mucho De hemisferio cerebral derecho Para regular la vida Para reírnos Para Incluso para decir Qué buena estuvo la fiesta O sea Los placeres Están en el lado derecho Del cerebro Sí Esa es nuestra parte Donista Ajá Es el que escucha la melodía Aunque no le entiendas la canción Sí, sí, no importa Es el que se pone a bailar Exacto Y es el que cuando empieza El ritmo Y tú automáticamente Empiezas a mover la cabeza ¿Hacia el lado derecho? Sí, 76% de las personas No mueven el pie Si no empiezan a mover ¿Qué? La cabeza Sí, es cierto Y luego ya viene el pie Y en esa condición Nos damos cuenta Que es el derecho El que se mete Ahora Depende mucho Y en estas condiciones Es también la percepción Y lo que nos hemos propuesto Para divertirnos Si una gente llega Dice Pues no me depositaron Y la verdad Pues perdió mi equipo Y pues Me la he pasado bastante mal Esta semana Por más que Se le haga tratar De ir Le cuesta más trabajo Ah Pues no importa Pues ya estamos aquí Mira ya se está riendo fulano Y Este nivel de dopamina Que ya le otorguemos Un poquito a la situación Nos va a hacer reír mejor Es que esa es muy buena De Pues ya me preocuparé mañana Hoy Ya no tiene caso Que le siga dando vueltas Al asunto Vámonos a cenar Eduardo Vámonos a comer Eduardo Vámonos a pasarlo bien un rato Sí Y ya mañana Regreso al tema Regresaré con otros ojos Claro Y nos damos cuenta Que si fuéramos Como decía Chaplin ¿No? Que si tenemos Esa capacidad De reírnos tanto ¿Por qué tenemos La capacidad De regresar A una parte De nuestra vida Tan dolorosa? Ya no lo hagamos Yo le pediría abiertamente Que sea más Hemisferio cerebral Derecho Cuando tenga la oportunidad De hacerlo Es decir Es decir Ya con esta información Ahora yo lo hago Responsable De que se ría más Que disfrute Que diga Ay qué chistes Tan babosos Pues de eso se trata Porque las personas Que nos hacen reír más Son las que más extrañamos Hay un estudio maravilloso Que dice Bueno ¿Quién es a quien tú Te acuerdas más De tu familia? Y hay un dato característico Por ejemplo Yo les voy a confesar algo ¿No? Es a mi abuelo Yo recuerdo mucho a mi abuelo Y yo decía ¿Pero por qué? Porque solía reírse de tanto Y buscaba reírse con los demás Y pasar buenos momentos Ah qué maravilla ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Arnulfo Arnulfo González Hoy lo estamos recordando Don Arnulfo Con mucho cariño Pero qué importante Lo que estás diciendo Eso es lo que queda En el corazón De los demás Cuando ya no estamos aquí Exacto ¿Qué tanta facilidad tuviste Para divertirte? Para reírte? Para pasarlo bien Y hay personas que dicen A ver espérame Calixto Si me estás diciendo eso Entonces no puedo ir por el mundo Y por la vida riéndome No, no, tampoco Tampoco es tratar Y de que Sí, pero yo diría Dese la oportunidad De tratar de hacerlo Y en el camino Se va a dar cuenta Que se la va a pasar Un poco mejor Sí, sí Porque si nos enganchamos Con cosas tan difíciles Y tan complicadas Después va usted A respirar profundo Y darse cuenta Que no vale tanto la pena Hay que reír más Sí Busquemos esa oportunidad De copiar a los niños Mire, hay que verlos Hay que aprenderles tanto Son grandes maestros Sí, por supuesto Y se ríen de cosas Que parecieran simples para nosotros Tanto la risa querida Yanet Que cuando tú Escuchas una carcajada De esas de adivina Y te la contagian Y dices No, bueno No sé de qué se estaba riendo ¿Has visto los memes De los bebés riendo? Sí Que te los empiezan a mandar No empiezas a ver Que empiezan Y ya empiezas Y luego Y bueno El bebé está en la carcajada Y tú que estás viendo El meme igual Y estás activando Tu hemisferio cerebral Derecho El hemisferio Cerebral derecho Entonces Seamos un poquito Por momentos Más hemisferio cerebral Derechos Y vas a ver Que en ese contexto Nos la vamos a pasar Un poco mejor Fíjate que aquí En el programa Tenemos una sección Que me gusta mucho Yoga de la risa Y entonces Es Tratar de reír Todos los días Como ejercicio No porque te contaron Un chiste No porque Viste algo simpático Bueno Hay gente que ve Videos de gente Que se cae Y eso le provoca risa Bueno Pero Aquí se trata de Reír Aunque no tengas ganas Sino de respirar Y empezar a hacer La carcajada Así como de ¿Qué tal? Dice Nathan Mansbach A ver tú Cómo lo ves Sí Que si yo lo estoy haciendo Aunque sea por ejercicio Respirar profundo Y soltar la carcajada Que no es por algo Chistoso Como ejercicio Las células De mi cuerpo Lo toman Como si fuera real Por supuesto Por supuesto Y estoy totalmente De acuerdo Porque él Primero no lo enseñó Y después se hizo El experimento Y entre la dopamina La endorfina Y la endorfina Y noradrenalina Que se liberan En ese momento Te hacen cambiar Totalmente la percepción Y si nos engañamos Es algo maravilloso Es maravilloso Después de los 50 años Quería Janet Nada más nos estamos riendo 80 veces al día Promedio Promedio Y eso si bien nos va Y cuando estábamos De 17 años 300 veces Entonces Si hay una gran diferencia No Yo creo que de niños Andamos Bueno Andamos Andan entre 350 400 veces Y entonces Nos damos cuenta Que es la sorpresa Si Es el asombro Eso que nos va Quitando la vida O que nos va Generando el cerebro Más lectivo Creo que si es Muy importante Tomarlo en consideración Así que Hoy que es nuestro Fin de semana Maravilloso Utilícenoslo Recuerden que ya salió El nuevo libro Del doctor Eduardo Calixto El lado B De las emociones Es verdaderamente Un libro que Nos va A dejar Muchas tareas Por realizar Mucho por conocer Descubre lo más profundo De tu lado oscuro Para alcanzar El equilibrio Y la felicidad Y subrayo Esto que dice aquí abajo Porque es el tema Que acabas de desarrollar Hoy Eduardo Felicidades Un honor Tenemos mucho Mucho que seguir Platicando en la mujer actual Bueno Tú estás cada 15 días Con nosotros por radio Y por televisión Cada vez que puedes Cada vez que nos imitamos Tus redes sociales Arroba de Calixto Twitter Y Eduardo Calixto Facebook Yo me tengo que ir Al corte comercial Por supuesto Regresamos Te quiero Y yo a ti Conéctate y opina A través de nuestras Redes sociales Facebook Janet Arceo Y la mujer actual Figura pública Twitter Arroba la mujer actual E Instagram Janet Arceo Y la mujer actual Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx ¡Gracias! Gracias.